Música Hola, buenos días, somos María Jesús Buenos días Y yo que soy Paola Y vamos a contaros de manera resumida un poco acerca del tema Enfermedades contagiosas de animales a personas Y estos van a ser 5 minutos de ciencia Música Bueno, cuéntanos María Jesús, ¿qué es la zoonosis y en qué consiste? Cuando hablamos de zoonosis nos referimos a cualquier tipo de enfermedad Que un animal puede contagiar a un ser humano Existe otro tipo de zoonosis inversa Se trata de la antropozoonosis Que es cuando un ser humano contagia alguna enfermedad a los animales Por ejemplo, los trabajadores que mantienen contacto diario con los animales Son más vulnerables de padecer alguna zoonosis en su puesto de empleo Y Paola, ¿cuál sería la clasificación de los tipos de zoonosis? Pues bien, dependiendo de los agentes infecciosos que tengan estas enfermedades Se dividen en bacterianas, víricas o parasitarias Los expertos en este tipo de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud Dividen la zoonosis en cuatro categorías Según el ciclo biológico de los agentes infecciosos que causan la enfermedad Zoonosis directa, como la rabia Ciclozoonosis La teniasis Metazoonosis La fiebre amarilla Y la saprozoonosis La listeriosis Por ejemplo, algo muy común son los mosquitos que traspasan la malaria Y bien, cuéntanos María Jesús, ¿cómo lo hacen? La malaria es causada por un parásito Se transmite a los humanos a través de las picaduras de mosquitos anófeles infectados Después de la infección, los parásitos llamados esporozoitos Viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado Allí maduran y producen otra forma de parásito Llamada merozoitos ¿Cuáles son los animales más comunes que transmiten enfermedades? Pues bien, los más comunes son los perros, los gatos, los roedores, las aves y los mosquitos Entre muchos otros ¿Y nos podrías contar algún tipo de ejemplo de esas enfermedades? Por supuesto, un ejemplo muy común fue hace mucho la gripe avial Que es una enfermedad infecciosa causada por las cepas tipo A del virus de la gripe O por ejemplo, también la peste negra Una enfermedad euroasiática que las ratas, unas ratas infectadas Causaron a la población al bajar de un barco Sí, fue la epidemia más mortífera Ya que causó muchas muertes en aquellos años Creo recordar que fue en el año 1346 En estos años hizo falta el avance de la medicina Pero ahora la medicina está bastante avanzada Y hay cura para la mayoría de enfermedades ¿Algún método de prevención para la zoonosis? Pues bien, es una pregunta muy difícil de responder Las enfermedades transmitidas por animales Se han considerado tradicionalmente como propias de la sociedad Poco industrializadas Y en escasas infraestructuras especializadas Sin embargo, existen procesos que esporádicamente O no tan esporádicamente Afectan a los ciudadanos Y a una mayor proporción a profesionales veterinarios o ganaderos Y bien, cuéntanos María Jesús ¿Dónde nos podemos infectar? Podemos infectarnos en muchos sitios Pero tan importante como es Los puntos críticos de infección También lo es saber que no se debe acudir A una instalación de animales Cuando se está enfermo Pues nuestro sistema inmunitario No está en condiciones de proteger a nuestro organismo Si es verdad que hay que darle siempre de comer a los animales Pero también hay que tener en cuenta Que no se debe acudir a una granja Si estamos sanitariamente incapacitados ¿Y qué más hay que tener en cuenta? Pues bien, hay que tener en cuenta Al realizar acciones como Recogidas de restos de roedores Manipulación de envases como vacunas o jeringas Que estén tratadas con material biológico Contacto directo con animales enfermos Y esos son algunos consejos Que hay que seguir Para tener en cuenta La prevención de enfermedades contagiosas Bueno María Jesús Cuéntanos ¿Qué noticias interesantes hay hoy? China lanza una nave espacial Que traerá a la Tierra rocas de la Luna ¿Y tú? ¿Cuál tienes que contar? Pues yo he leído Que la NASA ha descubierto El agujero negro más masivo Con ondas antigravitacionales Esperemos que no esté muy cerca de la Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!